Bienvenidos, hoy haremos un show cooking, estamos en el entorno de Guest City, Casa Seat, este año es Barcelona o esta época, Barcelona-Milán, a mí me va de suerte porque soy mitad de Milán y mitad de Venecia y afrontaremos dos cositas que son la más clásica, le daremos un twist nuestro, pero la más clásica que en todo el mundo se conoce, la milanesa que no es otro que un corte de chuleta de la parte alta, del lomo alto, rebozado, veremos cómo, y el risotto a la milanés, risotto milanese, entonces que es un arroz con azafrán, luego hay una historia muy bonita y aquí entra España también porque el azafrán en la época de entre 600 y 700 venía más de España que de sur de Italia y se utilizaba con la mantequilla para dar un efecto cromado a los vidrios de las catedrales del norte de Italia y bueno, la historia es simplemente que se equivocaron y pusieron la mantequilla con azafrán adentro y fue un éxito, sin trementinas y no morían, pero ha ido muy bien. Empezamos con el arroz porque tardará un poco más. Nuestro risotto, que es más un arroz de azafrán que un risotto, es un poquito más ligero, hemos quitado la cebolla, hemos quitado el desfrite, hemos quitado el tuétano, la parte fundamental es el riso, que es el arroz, que es un grano, nosotros utilizamos un arroz envejecido en silos y entonces no necesita mucha grasa para la mantecatura, el almidón se disuelve bastante bien durante el hecho de mantecar, que es mover y remover y remover hasta que desprenda el almidón. Lo haremos un poquito más ligero y lo haremos vegetariano. Entonces empezaremos con un poquito de aceite, unas hierbas de primavera, la tostamos, la quitamos, tostamos el arroz rápido y luego seguiremos como risotto normal, caldo de verdura y azafrán. Se termina solo con el queso, este queso que es un gran apadano, durante el proceso elimina la lactosa, entonces es un arroz que va bien para las personas que es, costumbre que no tomen lactosa, no tomen mantequilla, es otra cosa. Bien perfumado y empezamos. Se va añadiendo, se va añadiendo el caldo, como cualquier risotto clásico, tardará entre 15 y 16 minutos y luego se manteca, 18 minutos para salir. Como tenemos 18 minutos, hablaremos de otra preparación que ya hemos hecho, para no hacerla aquí, que es el arroz clásico milanés, es también el riso al salto la milanés. El riso al salto la milanés es el arroz del día anterior, lo que se quedaba se guardaba, casi siempre el arroz con azafrán y se planchaba con mucha mantequilla en una sartén de hierro y se salteaba, se daba el salto y se llamaba riso al salto. Quedía crujiente, uno de los sitios clásicos históricos, era la tractoría de la pesa que desde los años 50 lo siguen haciendo, con una cantidad de mantequilla importante. Nuestra versión es una capita sutil, sutil, planchado, prácticamente sin grasa y le vamos añadiendo dos cositas que ahora os explicaré. Si los chicos ahora nos pasan, lo aviso. Chico, ¿os puedo pedir esto caliente? ¿Me lo sacáis? ¿Seis? ¿Seis? Sí. No, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Cuando lo tienes caliente, esta es la fase de la tostadura. Son granos diferentes al arroz de hace 40 años. El hecho de estar enviajecido en silos le confiere el hecho de que pueda sellarse bien con el calor y al mismo tiempo luego quedarse cremoso. Entonces, el rizo al salto, ahora daremos una tapita de arroz al salto. Para hacerlo la milanesa era costumbre que se servía con el oso buco. Entonces nosotros lo que es un juego pequeñito que hemos hecho, que damos una tapita de arroz al salto. Hay una reducción de oso buco con su médula, pero muy poca cosa para tener un poquito de parte grasienta. Y la gremolada, que es lo que sería una ensalada con varios ingredientes, un poco más crujiente, que se pone encima del oso buco. Nosotros hemos eliminado toda la parte que era un poco más fuerte, digamos, y se queda como un ensaladito de perejil. Interesante. Simplemente lo servimos mientras miramos lo que vamos haciendo. Corte de la milanesa, porque aquí tenemos un 15 minutos, nos da tiempo de controlar y hacer la milanesa. La milanesa, la diferencia respecto a otro tipo de preparaciones, nosotros cortamos más o menos piezas de entre 500 y 600 gramos. Se baten, se planchan bien, se estiran. Una panadura clásica, que es un rebozado clásico. Harina, huevo y el par rallado. Nuestra característica, nosotros hacemos unos grisini bastante, bastante alveolado, muy fino. Lo rompemos y si queréis podéis probarlo. Si alguien tiene hambre ya antes de pesar que ya son las 12. Este grisini nosotros lo rompemos a mano, no lo trituramos porque si no quedaría otra vez un polvo. Y le consigue, es como si fuera un panko milanés. El grisini está entre Milán y Piemonte. El arroz está también, porque está en Vercelli, entre Milán y Piemonte. Se rompe bien, se reboza la segunda vez, lo que confiere una textura más crujiente. Luego la vamos a freír y veréis que cuando la sacamos y la cortamos, el crunchy, crunch, es la parte importante de esta preparación. Este simplemente, veis, la milanesa se corta, se deja obviamente, se llama cotoleta la milanesa, ¿por qué? Porque es la costoleta la milanesa. Prácticamente es un chuletón. Entonces se deja el hueso y la parte del hueso que está al lado, digamos, del solomillo. Todo esto será nuestro corte. Hemos ya hecho alguna, porque para facilitar la preparación ya la hemos frita. ¿Y cómo es la parte en el momento de freírla? Importante, mantequilla clarificada, una mantequilla de calidad. Ahí no hay compromisos, porque se puede hacer de forma diferente en aceite de anacardo, es en aceite de otras cosas, pero la parte grasienta de la milanesa, que todo esta que podéis ver muy bien, que es esta. Esta es la parte que le va a dar el dulzor. Para aumentar el dulzor y soportarlo y para tener una fritura un poco más crujiente, lo hacemos con mantequilla clarificada, que es para la mantequilla a baja temperatura y quedarse con la parte noble. Dicho esto, si me pasan los arrocitos al salto, lo sacaremos. Voy a preparar la ensaladita, que es una tontería, son solo hojas de perejil, pero este reenfresca un poquito. Como soy 6, no pasa nada. Le pondremos un poquito de limón. ¿Muy caliente o qué? No, bien, va bien. Va bien, va bien, no sufras. Ok. Un poco de aceite, un poco de sal y ya estamos. Que se quede una ensaladita fresca. Luego voy explicando otra cosita, pero en el momento lo que haremos es esto. Vamos poniendo lo que es nuestra quenel de, esta es la parte grasa animal, que es el oso buco con su tuétano. Muy poquito. Para encontrar algo un poco, tendréis el crujiente del arroz. Un poquito de grasa animal, que es esta, justita, y la frescura del perejil, que es la gremolada nuestra que hacemos. Gracias. Entonces, risotto a la milanesa. Antes se hacía con tuétano, venía bastante graso. Lo que se ponía son otra cosa típica de Milán, que son la chipola en agrodolce, la cebolleta blanca en agrodolce. Nosotros aquí, lo que haremos, justo para dar un toquecito, hemos hecho un encurtido en vinagre, para dar un punchi diferente que sea. Siempre cebolla, pero la cebolla de aquí, que es más dulce, la de figueras, no pasa nada. Entonces se contrasta, digamos, la grasa del tuétano y del oso buco. Aquí todos los ingredientes, hay risa al salto, el oso buco, la cebollita y también la gremolada. Poco perejil, porque si no luego... Pero es una ensaladita, ¿eh? Entonces una tapita que puede ser servida fácil como entrante. Ya lo tenemos. Ok. Este es un juego para tener, ya que estamos hablando de Milán y de Barcelona, hay un poco de todo. Cruquiente, un poco de ácido, un poco de grasa y la ensaladita así, de perejil, esto demasiado, para reenfrescar un poquito. Y si no tenéis miedo, podéis probarla sin problema. Y esta es una preparación. Seguimos siempre con risotto y vamos, chup, 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 la correcta cantidad de caldo vegetal. Este es un risotto vegetariano. Y aquí tenemos el primer platito. Perfecto. Entonces esta ya no la necesitamos. Os explico cómo funciona la milanesa. Ahora la sacaré una, os la enseño, la freímos. Y luego la milanesa clásica, la cotoleta, se sirve en Milán, sobre todo en esta temporada y durante todo el verano, con una ensaladita de rúcula y tomatito arriba. Lo que hemos hecho nosotros, hoy la servimos de una forma un poquito más divertida, como es un snack. Lo que vamos es, la freímos, la cortamos en daditos, como si fuera un tonkatsu japonés. Os damos unos palitos, unos palillos, y ponemos dos salsitas. Una será nuestro tomate cherry, pero lo hemos confitado con la hierba de primavera, triturado aceite, un puntito de vinagre, un puntito de ahumado también, que le ponemos nosotros, y será una salsita. La otra es una salsa verde a base de rúcula, berros, para dar un poquito de frescura y no amargar tanto como solo de rúcula. Le pondremos un poquito de limón encima a la milanesa y ya está. Y tendremos también los tomatitos, en lugar de poner los tomatitos, le pondremos solo un trocito fácil de cherry, para que podáis limpiaros las bocas. Ok, tengo por aquí. Me voy y vuelvo. La famosa milanesa, porque la llaman oreja de elefante. Diría que más fácil imposible. Esta es un corte, más o menos, son 600 gramos, 700 gramos. Hay quien lo bate un poquito más para hacerla fina, 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 fina y extra crujiente. Pero a mí me gusta un pelín, un pelín más alta. Quedará rosadita alrededor del hueso. Pero me gusta un poquito más alta porque esta es una carne con bastante infiltración de grasa y queda bastante dulce. Y entonces, cuando es demasiado fina, demasiado fina, queda muy crujiente. Y nosotros, el hecho de que nos ayudamos con el grisini, nos da igualmente una parte crujiente importante. Voy a freírla, no la freímos aquí, sobre todo porque el espacio, pobrecito, no queremos dar un frito total a todo el espacio. Hemos tenido ya una parte frita. Ahora, sacaré los trocitos que probáis, la frío y cuando venimos aquí, notamos el porqué del crunchy de la milanesa. Seguimos siempre con el risotito. Perfecto. ¿Cuánto falta, amigo? Ok. Bajamos un poquito. Lo importante de un risotto es una preparación gentil. No necesita una cocción agresiva. Tiene que ser un chup-chup correcto. Y no tiene que ser un arroz hervido. Hay que añadirlo correctamente, la cantidad correcta, que siempre esté cubierto, pero que no esté sumergido como si fuera un arroz hervido. Ahora, hemos tostado también un poquito, un poquito de azafrán y luego, cuando estamos a dos tercios de cocción, lo que hay que hacer es infusionar por un minuto y medio. Para la gente, hoy hemos tirado un poquito más de arroz, de lo que debemos, porque... Pero... Así. Lo dejamos en infusión, por esta cantidad, con un minuto y medio, tendremos suficiente. Y le añadiremos esta espectacular infusión. Se la añadimos directamente al risotto. El risotto a la milanese siempre es un risotto, históricamente, que se decía alonda. Alonda quiere decir que el movimiento que, tanto en la sartén como en los platos, se servía en platos largo o ovalado. Y cuando llegaba siempre, opa, era un movimiento muy de ola. Sobre todo debido a la cantidad de mantequilla que le ponían. Era bastante importante. Nosotros lo hacemos un pelín más seco, sobre todo para mantener la línea. Y porque ya... Ya toca comer un poquito menos de grasa. Igualmente será un arroz cremoso. No será un arroz muy seco, será cremoso. Con un poquito de ola, un poco alonda. No tan alonda como antes, porque... El efecto era dado sobre todo a la mantequilla. Están freyendo, entonces, milanesa, entera. Mantequilla clarificata, 150, 160 grados. No más, porque ahí también. Hay que freírla bien a que quede crujiente, pero que no queda demasiado oscura. Tiene que tener un buen color. Con los grisini quedará un poquito más oscura de lo normal. Pero sobre todo, lo que se necesita es que adentro la grasa se mantenga grasita. Porque si se seca, no tiene sentido. Y si la temperatura es demasiado alta, lo que pasa es que se quemará fuera y adentro no tendremos la cocción correcta. Y si no, al revés. Se empapará de aceite y no funcionará. 150, 160, luego depende también de la pieza. Pero por la pieza que hemos hablado, más que suficiente esto. Este arroz ya empieza a oler bien. Y estamos casi. Perfecto. Esto le va a dar el color y el sabor típico del risotto a la milanesa. Ahora sí. Y ya vamos bien. Hay que moverlo, pero sin pasarse. Perfecto. Bajamos un poquito. La inducción siempre juega. No tiene que pegarse bajo. Un poquito más de caldo. Lo que no os he dicho, pero es una cosa bastante intuitiva. Como cualquier tipo de preparaciones que lleva un caldo, el caldo tiene que ser un caldo de verdura básico no salado. No se le añade sal. Hemos puesto sal un poquito por el principio del arroz y le volveremos a poner sal si hace falta al final. Entonces, voy preparando para los seis afortunaditos. Vamos preparando la salsita. Y ahora saldrán los trozos de milanesa que tienen que salir. La de tomate. La de berros. Un poquito más porque es divertido. Y estamos. Perfecto. Damos la vuelta, gentilmente, otra vez. Casi estamos. Controlamos la nuestra milanesa. Estamos listos. Preparaos. Preparaos, uno, dos, no tengas miedo, y aquí lo tenéis, lo podéis romper y tener porque en un segundo sale, risotto por el grano, miraremos cuando está a su punto, tiene un punto blanco, que es el punto correcto cuando es al dente, que se puede apreciar, un poquito de caldo, subimos el chup chup, y venimos con los platitos de mecanismos, aquí los tenemos, un poquito de sal, lo que hacemos nosotros es, la milanesa, póllamela acá, y acá para risotto, control la comer, esta es la milanesa como lo hemos hecho ahora, y os dejo tres trocitos también de tomate para que os podéis limpiar la boquita, se huele dulce desde aquí, la mantequilla con la grasa, este es un platito que, fantástico, ok, podemos sacar más cuando queráis, y aquí hay la salsita, sin miedo, esto ya no sirve, uno más, el tomate no es aliñado, este tomate graf, calmería, no hace falta aliñarlo, ya está saladito, y dulce en su punto, y voilà, si queremos un poco de frescura, muy poco, le podemos añadir, lo que hemos hecho que están en la salsita verde, hay justo, justo, unos berros de agua, que le enfrescan un poquito, por favor, ya lo tenemos, y es esto, controlamos si ha venido bien, yo creo que sí, no sé si queréis probarlo, pero está muy bueno, la parte al lado del hueso será un poquito más rosadita, y la otra parte será un poco más crujiente, pero la grasa está presente en toda, aquí, pero no la vete a llorar tu sobra, si queremos un poquito más, la milanesa, y ahora es aquí, perfecto, este es el sonido que tú quieres oír, amigo mío, aquí hay un huesito, el último que no hemos cortado, cortamos esta parte, que ya cruque aquí, pero es esto, se nota, lo oyes, perfecto, esto es el sonido de la milanesa, esto es nuestro, 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 sonido que te da y te garantice, y te garantice, perdón, lo que es un rebosado impecable, perfecto, crujientito, crujientito, se ha ido todo el mundo, perfecto, quien quiere más, lo dejaremos aquí, ahora imagino que ya estamos con nuestro risotto, el risotto está a punto, perfecto, sí, ok, entonces la textura, textura antes de mantecarlo, perfecto, Jordi lo ha hecho muy bien, encima Jordi, el nombre de aquí, pero italiano 100%, de Bérgamo, al lado de Milán, encima, esto es antes de mantecarlo, pero ya nuestros granos ya han dejado lo que se puede ver, que es parte de su almidón, como vuelve perfectamente, le añadimos un poquito de caldo más, solo un poquito de caldo más, sal, ¿has probado? ¿Va bien? Ok, un poquito de caldo más, porque para hacerlo un poquito, un poquito a londa, como decíamos antes, le añadiremos un poco de caldo más, y esta es la parte de la mantecatura, le vamos añadiendo grana padano, no es parmigiano reglano, ¿por qué? Porque el grana padano es de Lodi, al lado de Milán, y la misma preparación, os diré más, hay documentos que dicen que probablemente, probablemente el grana padano ya venía de una vacía de Chirchenses, de Chirchenses, no, Chirchenses no, esto es el nombre del circo, de Chirchenses, del 1300, y todo el exceso de leche se utilizaba para hacer una forma muy parecida a lo que es la forma de hoy, entonces probablemente es un poquito más antiguo del parmigiano reglano, diferencia, está un poquito más al norte, la parte del parmigiano un poco más seca, entonces será un poco más picante, con diferentes aromas, esto un poco más herbáceo, y es más fresco, también un poquito más tierno lo que utilizamos nosotros. Mantequemos con, entonces, sin mantequilla, más ligero, aceite, y tampoco mucho, perfecto, y vamos añadiendo, y el perfume del aceite, así, en esta temperatura, perfecto, controlamos siempre que no sea demasiado caliente nuestro hoyo, nuestra sartén, y vamos añadiendo, sin miedo, este movimiento de la mantequilla, sin miedo, pongo un poquito más, con lo todo, sin miedo. Y esto, como por magia, el hecho que se enfríe, y que acepte nuestro queso, le dará la textura que deseamos, la cremosidad que queremos. Esto también luego lo serviremos con un poquito de cebolla encurtida, aunque es solo para darle la frescura, pero tendrá un poquito de aroma de las salvia de romero, que son las hierbas de ahora. y voilà. Aquí lo tenemos, no es una onda onda, pero es una media ola. Esto es como la góndola de Venecia, no tiene que ser ola, pero el agua se mueve. Lo probamos. Yo me fío muchísimo, pero me fío más de mí mismo que de este. No pasa nada. Está bien, una pizca de sal, un poquito. Buenísimo, bravo. Parece que lo has hecho tú, bravo. Todo bien, todo bien. Lo servimos. Perfecto. Oro en arroz. Este color, encima había un gran cocinero milanés, Gualtiero Marquesi, que ha hecho muy, muy famoso este arroz en los años 80, porque le metía encima, era el oro del arroz con la hoja de oro encima. Era el famoso plato de Gualtiero, que nos ha dejado este año, pero uno de los maestros de la cocina italiana contemporánea. Perfecto. No más. Es una tapita. La cebollita frescura. La cebollita frescura. Esto, yo lo siento, pero es un vicio. Sí, 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 yo veo a la gente, sí, sí, sí. Habéis dejado dos, probadlo más, no pasa nada. La cebollita. Prueba, es una mella droga esto, chaval. Mamá mía. Los servimos en estos platos que yo no he robado dos, he hecho dos lámparas en casa, pero está bien igual. Y funcionan espectacularmente bien. Ladies and gentlemen, risotto a la milanese. O riso con zafferano, sería más correcto. Y voilà. Hemos triunfado con la milanesa, yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias. Señor Jordi Colpani. No me toque bien de aquí, pero no me toque eso. Cheers. Sorríe, sorríe, sorríe. Sorríe que la mascarilla. Sorríe, sorríe. No me toque mal Já no me toque. Gracias por ver el video.